¡Hola niños! ¿Cómo están? Estamos nuevamente muy contentas de estar aquí con ustedes porque estamos aprendiendo mucho de lo que Cristo nos enseñó y que está escrito en su palabra. Así es Mayra, estamos contentas nuevamente de estar aquí con ustedes y vamos a darle paso a nuestra querida pastora mami. ¡Hola pastora! Y bueno niños, los vamos a dejar con nuestra pastora quien va a iniciar encomendando todas las actividades a nuestro papito Dios. Bendiciones para ustedes también, qué alegría verlos y sabemos que todas las familias están allí conectados. Gracias Dios, hoy te damos por tu bendición. Muchas gracias porque hoy podemos entender tu proyecto de vida para nosotros, tu palabra, Jesús en nuestro corazón, para poder vivir en abundancia como tú has dicho Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta bendición de estas lecciones de vida, pero hoy nos vamos nuevamente con otro repaso. Gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¡Amén! Qué bueno es adorar a nuestro papito Dios en todo tiempo y más cuando lo hacemos en familia porque la palabra dice que cuando están dos o más reunidos en su nombre adorándolo, allí está él. Y estamos contentos de que sus papitos los acompañen en todo este proceso de aprender de la palabra de Dios. Así que chiquis, vamos a enfatizar sobre estos valores que nos enseñó Jesús. Y bueno, para aprender, nada mejor que poner en práctica cada lección de vida. ¿Estamos listos chiquis para aprender más? ¡Sí estamos listos! María C, ¿y qué te parece si recordamos el valor de la humildad? Sí Mayra, me parece excelente. Ser humilde significa sentir respeto hacia los demás y no considerarnos superior a las demás personas. Así es María C, mira, si nosotros somos humildes, debemos mirar a todos los que están a nuestro alrededor y ser considerados con ellos. La Biblia nos enseña en Filipenses 2.5 que debemos actuar como Jesús. Jesús era una persona humilde, era una persona humilde, recuerda. Y nunca, nunca se creyó superior a Dios, tampoco se creyó superior a las demás personas solo porque tenía sabiduría, porque tenía poder o porque tenía muchos seguidores cuando él predicaba. Jesús siempre fue humilde y amó a los demás. Jesús se sentó con personas pobres que no tenían muchas posibilidades y de igual manera estuvo con personas adineradas y aún así siempre los trató a todos de manera igualitaria. Nunca los discriminó, sino que siempre los amó así como yo amo a mi hermano. Así que recuerden, la humildad nos enseña también que nosotros tenemos dignidad así como todos los seres humanos. En Proverbios 29.23 nos dice claramente Ojo, el que se cree más que los demás será humillado pero aquel que se humille será hecho importante. Este versículo chiquis nos recuerda y nos afianza en que nosotros no debemos considerarnos superior a los demás. Mayra, pero ¿qué te parece si nos vamos con unos ejemplos sobre el valor de la humildad? Sí chiquis, así que miren, estén todos muy atentos. Daniel, juguemos uno. Pero si yo gano, tú me compras un helado. Pero si tú ganas, yo te compro un Lego. Daniel, ve comprando los Legos, te voy a ganar. ¡Eh! ¡Te gané! No, Daniel, ya hiciste trampa. Vamos a jugar otra vez. Para que veas que voy a ganar. Hija, hija, por favor, ven acá. Ay, ¿qué quieres? Estoy ocupada. Oye, ¿usted por qué habla hacia su papá? ¿Usted cree que eso le agrada al señor? Ay, perdón, papá, que no va a volver a pasar. Ah, bueno, hija, gracias. Dios te bendiga y te guarde. Y bueno, niños, tengan muy en cuenta también que la sabiduría involucra también el pedir ayuda cuando sea necesario. Saber ganar y saber perder. Ser agradecido con las personas que nos ayudan en todo y pedir disculpas cuando sea necesario. Mayra, pero sabes que para ser humilde debemos ser sabios porque la palabra nos enseña en Proverbios 11.2 que con la soberbia llega también la deshonra, pero que con la sabiduría acompaña a los humildes. Y bueno, niños, miren lo que ella les acaba de enseñar y lo vamos a repetir para que nos los aprendamos muy bien. Que la sabiduría acompaña a la humildad. Así que bueno, niños, si yo les pregunto, ¿ustedes desean continuar con el repaso? Sí, para seguir aprendiendo más, más y más. Como quieren seguir aprendiendo, vamos a reforzar sobre el tema de la paciencia. La paciencia es el resultado del dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es la capacidad que nos permite controlar cómo vamos a actuar, cómo vamos a pensar y cómo vamos a hablar. Pero ¿saben algo? Dios en su palabra nos enseña de que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Y de acuerdo al diccionario nos dice que es poder, que es fuerza, autoridad o control que ejerce una persona sobre sí misma para hablar o para accionar. Miren, recuerden que Dios en la Biblia a través de Timoteo 1.7 nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que niños, Dios nos ha dado un espíritu de qué? De poder, de amor y dominio propio. Muy bien niños, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así, Mayra, vamos a recordar de que la paciencia es la capacidad de resistir una situación sin perder la calma. Entonces, chichis, cuando ustedes piden algún juguete o ropa y sus papis no se los dan enseguidas, no hay por qué hacer pataletas. Porque la paciencia se trata de no perder la calma. Debemos estar tranquilos y estar muy pacientes. Entonces, Mayra, ¿qué te parece si vamos a ver lo que algunos chiquis nos van a enseñar algunos versículos? La paciencia es el producto del dominio propio. Segunda de Pedro 1.6 Al conocimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. La paciencia nos da seguridad en lo que creemos. Romanos 15.4.5 Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Todo lo que ella dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y seguridad en lo que hemos creído. Aunque en realidad es Dios quien nos da el ánimo y la paciencia. A Él le pido que los ayude a todos ustedes a llevarse bien con los demás siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Dios nos enseña en la Biblia de que nosotros debemos ser pacientes y que nosotros debemos saber esperar. Y además nos enseña en que debemos comportarnos bien. ¡Ojo! ¡Debemos comportarnos bien! Además también nos enseña de que debemos ser obedientes. Entonces vamos a aprender el versículo rema de hoy. Y bueno niños, aprendámonos lo que dice Proverbios 16.32 Que dice, es mejor ser pacientes que poderosos. Es mejor ser pacientes que poderosos. Y también dice, es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Es mejor dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Muy bien niños, pero ahora yo les pregunto. ¿Ustedes desean continuar con el repaso? ¡Sí! Pero tengan en cuenta niños que nos hacen falta algunos valores. ¿Cuáles son esos valores? ¡Respeto y tolerancia! ¡Excelente! El valor del respeto y la tolerancia. María C, ¿tú será que le puedes explicar a los chiquis en qué consiste el valor del respeto? Mayra, ¡ojo chiquis! El respeto es el valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los demás. También nos enseña a que debemos ser tolerantes. Y también tolerantes con aquellas personas que no piensan iguales a nosotros. Con aquellos que no tienen el mismo pensamiento y con las que no compartimos los mismos gustos. Por eso, debemos respetarlos. Miren papitos, tengan en cuenta lo que dice la palabra de Dios, que nosotros debemos respetar a las demás personas. Y ahora, yo los voy a dejar a ustedes con unos amiguitos que nos van a enseñar lo que dice la Biblia. Éxodo 22 ¡Horra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la vida! ¡Chiquis! Recuerden que honrar significa respeto, amar y obediencia con nuestros padres. Hola amiguitos, en Éxodo 22, 28, dice... No deshonres a Dios, ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Levíticos 19, 32 Si estás con un anciano o con una persona de mayor edad, siempre respétalo y ponte de pie. Traten a todos con respeto, amen a los hermanos, oren a Dios, respeten al Rey. Primera de Pedro 2, 17 Miren niños, que Dios nos está afirmando que nosotros debemos respetar a nuestros padres, que debemos respetar a nuestras autoridades y también debemos respetar a todas las personas que nos rodean. ¡Qué bueno es Dios que nos dejó su palabra escrita para que nosotros podamos obedecerla y practicarla! Entonces, ahora les vamos a presentar una amiguita para que les recuerde sobre el valor de la tolerancia. La tolerancia es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, aunque sean diferentes o contrarias. ¿Cómo se puede empezar a practicar la tolerancia? Número 1 No es necesario imponer nuestras ideas. La tolerancia consiste también en escuchar a los demás. Número 2 Antes de contradecir una opinión, hay que pensar bien la respuesta. Número 3 Número 3 Debemos entender que aunque pensemos diferente, podemos respetar a los demás y escuchar sus decisiones. Chiquis, si respetamos a los que tenemos a nuestro alrededor, se les va a ser mucho más fácil tolerar a las demás personas. Recordemos lo que nos enseña Colosenses 3, del 12 al 13, que dice Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, sean humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes unos con otros. Y si alguno tiene una queja de otra persona, recuerden, perdónenlos como Dios los ha perdonado a ustedes. Mayra, y qué bueno todo lo que hemos vivido y aprendido en el día de hoy, para que podamos ponerlo en práctica en toda nuestra vida diaria. Así es. Y miren, tengan muy en cuenta. Si sus papitos les hacen un llamado de atención porque no recogiste tu cama, porque dejaste regados tus juguetes y no te gustó, recuerda, debes permanecer callado y sé humilde, sé respetuoso y tolerante. Si estás jugando con tu balón en la calle y algún vecino te hace un llamado de atención, no le contestes, no le respondas, sé tolerante y respetuoso. Y si algún compañero de tu clase te dice algo que no te gusta, también recuerda, debemos ser como Cristo, debemos ser muy pero muy tolerantes. Así es, no puedes ser trocero, porque así como lo repasamos, nosotros debemos respetar a todos los que nos rodean. Bueno chiquis, ahora nosotros los vamos a dejar con nuestra pastora mami para cerrar todo este repaso y estas clases espectaculares que hemos aprendido y que nos van a ayudar a ser como Cristos. Así es, amarnos, ser humildes, tolerarnos y perdonarnos. Y por eso vamos a orar, porque sin la ayuda del Espíritu Santo esto no funciona. Necesitamos pedirle a Papito Dios que nos ayude en esta bendición. ¿Oramos Santi? Sí. Oro por ti y por todos los niños que están en este lugar. Gracias te damos Señor. Todas las familias necesitan la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo porque nos guía a toda verdad y la verdad nos hace libres. Declaro en el nombre de Jesús que todas estas bendiciones que tú nos has dado en tu palabra estarán en el corazón de nuestros niños y niñas. Nuestras generaciones por las cuales oramos ahora en el nombre de Jesús pidiendo la sabiduría a sus papás y pidiendo en el nombre de Jesús la honra, la obediencia para sus padres de parte de los niños. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que la verdad de Dios que están recibiendo cada domingo en sus casas, con sus padres, en sus devocionales, es funcional, es verdad que tú haces libre con tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús declaramos esta bendición para todos nuestros hijos. Amén y Amén. ¡Qué tiempo tan maravilloso tuvimos en adoración y alabanza a Papito Dios junto a toda nuestra familia! Chicos, recuerden que junto a su papito nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Iglesia Fede Central en Instagram, Facebook y Youtube. Y recuerda que también nos puedes ver por el canal 98 en Global TV para que no te pierdas de ninguna de nuestras programaciones. ¡Chao! ¡Dios te bendiga!